¿Dónde comienza la vida? ¿En una célula? ¿En una neurona? La vida comienza en galletano. Crea soluciones. Genera la Big Data. Abre nuevos caminos. Y encuentra una cura en la investigación. La vida se cultiva en la naturaleza. Se estudia en sociedad. En ella aprendemos. Nos alimentamos. Nos entendemos. ¿Qué nos hace diferentes? La investigación. Y la innovación. Somos una universidad líder. Sabemos lo que hacemos. Lo hacemos hace más de 50 años. Y en esta nueva normalidad. Nuestra pasión es el cambio. Y los nuevos retos. Marca tu historia. Marca la historia. En Cayetano. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Y por qué es importante estudiarla? Bueno, es muy importante porque la ciencia también explica, y la química en este caso, explica pequeños fenómenos que suceden a nuestro alrededor. Desde lo más simple a lo más complejo, o lo más conocido, por ejemplo, en las industrias alimentarias, cómo se elabora un alimento, qué tanto material de alguna cosa tiene que tener por cantidades, y también hasta lo más complejo, que en este caso puede ser la química cuántica, ¿no? Que tiene un poco más de complejidad en cuanto a la química, que tiene un poco más de complejidad en cuanto a fórmulas y reacciones. Un poco para hablar de las ramas de la química, sabemos que esta carrera de química es muy amplia, en el sentido de que tiene muchas ramas a las cuales te puedes dedicar y especializar. Puse aquí algunas que son generales, como la química inorgánica, que se trata de la formación y la composición de las reacciones de los compuestos, como su nombre lo dice, inorgánicos, ¿no? También la química orgánica, que es un tema muy interesante para mí, que estudia todos los compuestos orgánicos que se rodean y que están formados principalmente por átomos de carbono y hidrógeno, ¿no? La fisicoquímica, que es el estudio de la materia y la transformación de ésta explicada con fenómenos físicos y químicos, por ejemplo, termodinámica, cinética, catálisis, otras cosas. La bioquímica, que explica la composición química de un ser vivo desde un punto de vista molecular, por ejemplo, los ciclos que ocurren en nuestro cuerpo, ciclo de Krebs, como la glucosa se transforma en otro compuesto y todo eso tiene que ver en bioquímica. La química analítica, que se divide en cualitativa y cuantitativa, que trata de la composición química de materiales mediante métodos de laboratorio. ¿Qué reactivo, con qué reactivo puedo saber si hay algún elemento en un componente, en un analito que se le llama, ¿no? Y también hay otra rama de la química, que es la ingeniería, que se dedica más a procesos completamente industriales. De ahí quería lanzarles yo una pregunta a ustedes, que es, espero que se animen a responder, ¿por qué quieren estudiar química? ¿Qué es lo que le llama la atención de esta carrera? ¿Por qué decidieron estudiar química o se están decidiendo por estudiar química? A ver chicos, pueden levantarse un manito o también pueden escribirnos por el chat. Pueden escribirnos por el chat también y participar. ¿Por qué quieren estudiar química? ¿O por qué están interesados en una carrera de ciencias de repente? De repente, porque en el colegio también les llamaba la atención un poco el curso de química. Ahí está Belén. Ahí están respondiendo en el chat. Sí, bueno, hacer tu propia farmacología también me parece muy interesante. De hecho, yo también me quiero dedicar a todo lo que sea farmacología. Me llama mucho la atención ese campo. Nuevos fármacos. Bueno, aquí dicen que aún no tienen una carrera en específico, pero les llama mucho la atención. Esperemos que esta charla le ayude un poco a esclarecer sus ideas. Bueno, en este caso les voy a comentar un poquito el por qué yo decidí estudiar química. Bueno, yo escogí la carrera de química porque desde muy pequeña supe que algo de ciencias tenía que ser lo mío. Porque yo era muy curiosa desde chiquita. Siempre me ha gustado entender el por qué de las cosas, por qué pasan ciertos fenómenos, ciertas reacciones. Y cuando estaba en el colegio también, todo lo que era ciencias me llevaba muchísimo la atención. Y sacaba muy buenas notas en todo lo que era ciencias, física, química y biología. Al final me decidí por la química porque me gustaba mucho lo que eran los laboratorios. Y como les comentaba, también me gustaba mucho cómo era el proceso de esa reacción, cómo ocurría, por qué ocurría la reacción. Entonces me decidí por entrar a química. Hasta el momento, como estoy en quinto ciclo, a la mitad de mi carrera, los cursos más interesantes, a mi parecer, me parece que es la biología, la química orgánica y la química analítica, también la fisicoquímica. Por ejemplo, en orgánica, ahorita estamos viendo todo lo que son síntesis de reacciones, cómo es que sale un producto específico, por qué no sale el otro. La biología también desde un principio me llamó la atención porque siempre me ha gustado entender los fenómenos de los seres vivos, las reacciones, ecología. La química analítica también, cómo qué reactivo puede usar para reconocer cierto compuesto, cómo es que un cierto reactivo reacciona en una reacción única con otro reactivo y no se iguala con otro elemento. La fisicoquímica, porque la física también me llama mucho la atención y, por ejemplo, explica, por ejemplo, ahorita estamos en catálisis y todo es un proceso y es demasiado interesante. Entonces, ¿por qué Cayetano? Yo les cuento, yo escogí Cayetano porque vi que era una de las universidades que más especializada en ciencias estaba y la química no es muy comercial tampoco y esta universidad tenía mi carrera, entonces dije, bueno, es especializada en ciencias, tiene laboratorios bien equipados. Les cuento que yo he tenido la oportunidad de ir a los laboratorios de LIT en otras charlas antes de que yo entrara a la universidad y me gustaron mucho esos laboratorios porque siempre están en constante trabajo de investigación, hacen procesos experimentales. En tus mismos cursos también tienes un montón de laboratorios en los que puedes desarrollarte, desenvolverte y también tienen proyectos de investigación que son muy importantes en Cayetano. Y tenían estos tres puntos que me parecieron muy interesantes que es el de la doble carrera, que terminando tu carrera puedes convalidar ciertos cursos y en un año o dos años tener otro título, segundo título en biología, en farmacia. También tenemos un consorcio de universidades que me parece que es con la Universidad de Pacífico, con la Universidad Católica y con la Universidad de Lima donde podemos llevar cursos en esas universidades que sean de nuestro interés también. También tenemos lo que es la internalización, internacionalización, que es la acreditación en la que ahorita también estamos trabajando para renovarla. Les cuento un poco sobre LIT. LIT, como vieron en el video de introducción, es un edificio que está en la Facultad de Ciencias, en Cayetano, en la sede principal, en la sede de la Molina, en la sede central, perdón, en la sede de San Martín. Entonces, los laboratorios de investigación y desarrollo es un edificio que tiene muchos laboratorios. En cada piso hay muchos laboratorios que tienen distintos tipos de investigaciones, patologías, compuestos naturales. Tienen un montón de investigaciones, tienen versatilidad y complementación. Los doctores que son los que investigan, los jefes de investigación, son muy capos en todo lo que hacen y te explican, te ayudan, hacen que te puedas integrar a sus laboratorios. Y en verdad es muy interesante, ¿no? Todo lo que hacen en LIT. Un poco para hablar de los convenios que tiene Cayetano, en el video también salieron que teníamos muchos convenios. Tenemos convenios en Norteamérica, por ejemplo en Canadá, en Estados Unidos, en Latinoamérica también, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia. En Europa también tenemos bastantes convenios, en España, en Francia, en Italia, y también en Asia, que es en Corea y Taiwán. Si quieren ver más o menos cuáles son las universidades en las que tenemos convenio ahorita, están en la página de Cayetano. Pueden entrar y pueden revisar. Un poquito para que vean su malla curricular, que son los cursos que llevarían, si es que entran el próximo año Cayetano. Los primeros dos ciclos son cursos generales que llevan con toda la Facultad de Ciencias y son complementarios uno con el otro. Es como una continuidad de cursos. Y en realidad toda la malla lo es. A partir del tercer ciclo, pasas a Facultad, que es en la sede central de San Martín, donde ya llevas cursos un poquito más especializados en tu carrera y mientras más cursos más vayas llevando, avanzando, llevas cursos de más especialización y vas avanzando de acuerdo a tus conocimientos. Por ejemplo, yo ahorita estoy en el quinto ciclo y estoy llevando estos cursos de Físico-Química II, Orgánica II, Química Analítica Cualitativa, Espectroscopía y Química Experimental. Algo que quería también mencionar es que nosotros tenemos actividades complementarias y asignaturas selectivas. Las actividades complementarias son talleres que ofrece Cayetano en los que puedes poner en danza, en gimnasios o jugar voley. También puedes jugar ajedrez, algo de música. Son diversos, tienen muchos talleres para que puedas expresarte también artísticamente. Y las asignaturas selectivas tienen más que ver con tu especialización en la carrera. Por ejemplo, yo en este ciclo, todos estos cursos, por ejemplo, en Físico-Química, he tenido que llevar Físico-Química I para poder entenderla, entenderla a mayor profundidad. Porque todos los cursos en Cayetano son continuos. Eso quiere decir que un curso del ciclo anterior te va a ayudar a entender el que sigue y así sucesivamente. Y bueno, los últimos dos cursos son más que nada para especializaciones y para tu realización de la tesis. Eso es algo que quería resaltar. Últimos cursos, últimos ciclos de la tesis. Campo laboral. Bueno, como les había comentado, Química tiene un campo laboral bastante amplio. Por ejemplo, en industrias, en farmacología, también en mineras, en toxicología y todo lo que es investigación. Como les había comentado en Lit, porque a veces un biólogo o un farmacéutico no puede explicar ciertos fenómenos que un químico sí lo puede hacer. Entonces, en la investigación necesitan bastantes químicos para poder explicar ese tipo de fenómenos, a ver rutas más rápidas para llegar a lo que se quiere lograr. En las industrias también está la cosmetología, alimentarias, petroleras, hay demasiado campo laboral en el que se pueden expandir y pueden ver qué es lo que más les gusta a ustedes. Bueno, y por último, quisiera saber si tienen alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro. No sé. ¿Algo? A ver chicos, si tienen alguna pregunta pueden levantar la manito o escribir por el chat. A mí me ha parecido genial tu presentación, Katiuska. Quería que nos cuentes un poco sobre las oportunidades y los convenios que tenemos en la carrera de química, de repente. Sí, como les comentaba, teníamos bastantes convenios, en diversas partes del mundo. Esos convenios se realizan pidiendo, hablando una cita con tu tutor, viendo más o menos las posibilidades, a dónde es donde te quieres ir, por qué quieres postular a esa universidad. Y tienes que tener un buen promedio también, esforzarte bastante y lograrla. Sí, si la logras irte a otro país si es que quieres llevar un ciclo allá, llevar cursos complementarios con los tuyos que tienes acá en otro país, te sirve bastante y es muy bueno. De hecho, yo también estoy pensando en irme a un convenio en Estados Unidos y estoy preparándome. Genial. Y cuéntanos, más o menos tú, ¿cuál rama de la química estás pensando especializarte? Yo estoy pensando en especializarme en todo lo que es investigación, como ya lo habíamos mencionado. Más que todo en lo que es farmacia, de hecho, también pienso aprovechar esto por mi vida de la doble carrera y poder hacer una doble carrera con farmacia porque me gusta mucho estar en un laboratorio viendo cómo funcionan los fármacos porque también tiene que ver mucho con química orgánica y química orgánica es uno de mis cursos favoritos hasta el momento. Entonces, me interesa bastante saber cómo es que te da un compuesto en específico y por qué no sale algo que le dicen en antiómeros que es como que una forma distinta a la molécula que se parecen bastante pero tienen distintas aplicaciones. Entonces, sí, por el momento me estoy yendo para esa rama. Perfecto. Lo bonito de la carrera es que vas a poder experimentar varias fases, especializaciones y ya luego tú vas a poder elegir cuál especializarte. Katy, coméntanos un poco qué te dijeron tus papás cuando decidiste estudiar química, qué te dijeron tus papis, tus amigos en el colegio porque a veces es como que un poco raro elegir una carrera química, ¿no? Una carrera no tan controversial. Bueno, les cuento. Mis papás al principio pensaron que yo me iba a ir a estudiar ingeniería industrial pero llegué un día y les dije no, eso no es para mí, yo me tengo que dedicar a las ciencias y yo tenía un profesor en mi colegio que era muy bueno enseñando química entonces yo como les contaba tenía bastante curiosidad por todo lo que pasaba entonces yo le preguntaba y comencé a averiguar todo lo que tenía que ver, dónde podía estudiarlo acá, dónde podía mejorar, todo ese tipo de cosas comencé a buscar y justo encontré que Cayetano tenía esta modalidad de factor de excelencia entonces yo no le dije nada a nadie solamente les conté a mis papás les dije bueno, voy a intentarlo entonces entré por la modalidad de factor de excelencia en junio, julio también me acuerdo que fue en el año en que yo ingresé que fue en el 2018 cuando yo todavía estaba en el colegio e ingresé y cuando todo mi colegio se enteró se sorprendieron porque sí sabían que me gustaba bastante química o sea, sí sabían que me interesaba un montón el área pero tampoco como que se sorprendieron porque dijeron guau, vas a estudiar química no es una carrera que estudie cualquiera no es tan fácil tampoco entonces sí se sorprendieron bastante pero mis papás siempre me han apoyado en todo lo que estudio y todo lo que haga entonces sí, es bueno tener el apoyo de tus papás por supuesto tenemos una una duda de Víctor que nos escribe por el chat nos dice hola estoy en duda entre biología y química me dijeron que es mejor estudiar primero química es cierto me gusta más química pero aún lo estoy pensando ¿qué le podrías decir Katy? yo le diría que se arriesgue por química porque como le puedo explicar le estaba explicando hace un momento a veces los biólogos tienen ciertas no falencias sino no pueden explicar algunos fenómenos que pasan en química pero ya teniendo la carrera de química pueden entender mucho mejor biología entonces si bien son carreras que se asocian bastante yo creo que química es una buena carrera para explicar muchas cosas de todo lo que pasa en la vida entonces sí le diría que se anime un poco más por química si es lo que le gusta mucho más que se anime más por química por supuesto como mencionó Katy dentro de la facultad de ciencias hay un beneficio que también es para todos ustedes el beneficio de estudiar dos carreras en un menor tiempo normalmente dos carreras les tocaría diez años cada una cinco años pero en Cayetano en la facultad de ciencias ustedes van a poder hacer dos carreras en ocho años es decir pueden estudiar química por cinco y tres años en tres años estarían acabando también biología y se van a poder graduar en ambas carreras entonces así Víctor tú vas a poder estudiar química y complementarla estudiando biología también eso es otra opción que también te ofrecemos entonces Katy bueno cuéntanos de repente qué es lo que piensas hacer tú de repente has pensado ya en algún proyecto con el que tú quieres marcar la historia con la carrera de química de repente por ahora lo que yo tengo como objetivo es pertenecer a uno de los laboratorios de LIT de parasitología de enfermedades ese es el primer paso que quiero dar por ejemplo ahorita estoy tengo una página en Instagram que es de difusión de ciencia recién la estamos empezando con unas amigas con eso para poner mi granito de arena para explicar más cosas científicas esto de la vacuna también estamos prontos a publicar ese tipo de cosas entonces por el momento estoy con eso y el próximo año ya pienso entrar de frente a los laboratorios de LIT porque es mi meta es la primera meta que tengo y ahí yendo como avanzan las cosas ya irme por esa rama ¿no? Y Katy un poquito cómo ha sido esta nueva metodología de llevar las clases virtualmente ¿no? sobre todo para una chica que estudia ciencias ¿no? de repente los chicos están preguntando pucha yo quiero estudiar ciencias y quiero estar con el laboratorio y las clases virtuales como que me limitan un poco de hecho ahorita estamos viendo cómo recuperar ciertos laboratorios que sí son cruciales para para poder llevar a cabo la carrera de hecho esta foto la tomé en mi primer año cuando estaba en UDI en cursos en química general el laboratorio como les he mencionado es muy importante para mí y de hecho nos chocó nos chocó bastante no tener esos laboratorios no tener todas las reacciones pero los profesores de Cayetano son tan buenos que en verdad si te explican más o menos cómo pueden llegar a ser las reacciones y te dan oportunidades como que para que tú pienses y digas mira qué puede pasar si pones este reactivo con este otro reactivo ya entonces tú le tienes que decir si puede reaccionar mal o no reacciona o entonces te ponen en situaciones en las que sí te ayudan como que comprender algunas cosas obviamente no es del todo igual pero sí no es como que choca tanto choca más cuando ya me imagino que sea mayor y necesite ya los laboratorios que son específicos ahí sí me hubiera chocado un poquito más pero por ejemplo por el momento sí estamos tratando de llevar laboratorios virtuales full videos los profesores te explican todo lo que pasa entonces sí está bien complementado y sí te ayuda bastante claro por supuesto bueno Katiuska te agradezco de verdad por toda la explicación que nos has brindado y lo bonito es que nos has brindado tu propia experiencia como estudiante y cómo elegiste la carrera así que te lo agradecemos mucho espero que todos los chicos les haya quedado claro y si no les ha quedado claro algo pueden escribir por el chat sus preguntas prendan su micro también para conocerlos un poquito o de repente alcen sus manitos para que puedan activar el micro y bueno mientras yo voy a compartirles una información más que les puede interesar sobre todo si quieren ustedes formar parte de la promoción de química así como Katy ustedes pueden postular a través de factor excelencia si es secundaria o terminaron el año pasado quinto de secundaria y tienen un promedio mayor a 14 ustedes pueden postular a través de factor excelencia este 17 de julio pero atención tienen que tomar atención y apuntar la siguiente fecha ustedes tienen para postular hasta el 12 de julio el 12 de julio se cierran las inscripciones y ya no van a poder postular así que hasta el 12 de julio ustedes tienen que pedir su acceso a la postulación a quien le pido mi acceso se lo van a pedir al asesor educativo al número que está en pantalla al 915 143345 ok a ese número van a llamar y van a pedir su acceso para la postulación de química y yo les quiero contar además de lo que Katy nos ha compartido el día de hoy los beneficios de la facultad porque como mencionaba Katy nosotros tenemos convenios con otras universidades en el extranjero y no es necesario que ustedes obtengan un promedio súper alto o estén en los primeros puestos para hacer estos convenios de verdad que los jefes de carrera les dan la facilidad para que puedan aplicar a cualquier convenio y a cualquiera de nuestros laboratorios mucho nos ha hablado Katy el día de hoy de los laboratorios y es que nosotros contamos con un edificio llamado Elite que son los laboratorios de investigación y desarrollo donde hay más de 50 laboratorios que están encargados y puestos en marcha para la investigación científica listo en estos laboratorios no solamente participan estudiantes de la carrera de química sino también de otras carreras como biología también hay ingeniería ingeniería ambiental biología farmacia nutrición y entre otros y eso es lo bonito de Cayetano porque no solamente vas a estudiar con chicos de tu carrera sino también de todas las demás carreras dentro de Cayetano así van a poder ver proyectos multidisciplinarios con otros con otros profesionales de de repente de nutrición de veterinaria o de otras facultades y eso es lo bonito porque es enriquecedor y vas a tener amigos no solamente químicos sino también de repente médicos de repente terapistas o de repente salubristas y otros yo les quiero invitar a nuestros canales sobre todo a la web de marca Cayetano punto ve en la sección carreras ustedes van a poder encontrar la carrera de química y en esta parte de la página web van a encontrar tres botoncitos muy importantes allí van a poder encontrar la escala de precios van a poder encontrar la malla curricular dentro del brochure de la carrera para que puedan informarse sobre toda la carrera sobre todo lo que viene en todas en toda la malla curricular y va a venir más o menos lo que Katy nos ha ido diciendo el día de hoy lo bonito de los cursos y todo lo que van a experimentar dentro de la carrera también pueden visitarnos en Facebook y en Instagram en la sección videos hay más charlas de química que hemos desarrollado en meses anteriores así que los invito a visitarnos y a seguirnos a seguirnos en marca Cayetano en Facebook porque en Facebook vamos a estar publicando nuestros eventos próximos acerca de la carrera y además también otros eventos más grandes que se vienen sorpresivos para ti sobre todo el Open de repente o de repente talleres acerca de la carrera y muchas cosas más sorpresas para ti tenemos en pantalla en el chat preguntas me parece Alexia nos pregunta también me interesa la carrera de medicina hay alguna charla sobre esta carrera si Alexia te comento que va a haber una charla de medicina ya te comento también que van a haber muchos más eventos como les decía así que tienes que estar atenta al Facebook de marca Cayetano en donde vamos a estar publicando más acerca de los eventos de la carrera de medicina Belén nos pregunta soy de provincia y tengo una tía que trabaja en Lima en la aduana y me comentó que Perú exporta muchos productos químicos la Cayetano está inmersa en esta actividad en realidad no estamos inmersos dentro de la aduana pero te podría asegurar que si es un proyecto grande alguno de nuestros estudiantes de química está inmiscuido ¿por qué? porque bueno nuestros estudiantes son solicitados profesionalmente y laboralmente y bueno y la química también está en todos lados así que para cualquier proyecto o para cualquier elaboración de cualquier producto están nuestros químicos de Cayetano ¿ok? así que Belén no dudes por eso por el tema laboral de la carrera nuestros estudiantes demuestran cada vez más que pueden abrirse camino dentro de la parte laboral no solamente en mineras o de repente en una empresa industrial dirigida a químicos sino también en cualquier lado ¿no? de repente en el mismo Faber-Castell en de repente en marcas de pinturas de construcción y en todas las industrias se necesita un químico ¿ok? Repsol también me acuerdo que algunos profesores nos comentaban que varios estudiantes también estaban trabajando en todo lo que era el control de calidad de Repsol en Inca-Cola es que la carrera de química es muy amplia entonces si te puedes dedicar de verdad que en varios ámbitos se necesita un químico para poder hacer control de calidad en las petroleras en las mineras como les comenté si se necesita un químico y los de Cayetano son uno de los más por no decir los más buscados claro por supuesto y además de que hay algo muy importante que mencionar es la demanda de profesionales en química ¿no? muy pocos son los chicos que se animan a estudiar esta carrera y muy pocos los profesionales en química por eso es que hay más champa para ustedes así que yo los animo que puedan estudiar esta carrera tan bonita que puedan empezar estudiando química y de repente animarse por otra carrera más adelante y sobre todo también es un beneficio que les quería mencionar es que la promo de química es chiquita y por ende tienen más capacidad de recibir más beneficios así que nada chicos los invito a que puedan llamar al número que está en pantalla no se olviden al 915 143345 y que nos puedan pedir toda la información que necesitan porque el asesor les va a ayudar en todo su proceso de postulación milagros nos pregunta me parece increíble la carrera lamentablemente no puedo costar el pago de la universidad qué podría hacer en ese caso bueno milagros te cuento que nosotros también contamos con el área de becas ya el área de becas y créditos también te va a poder ayudar a postular a través de una beca de repente por Pronavec para que puedas postular a través de esa modalidad en instantes de repente Eric nos puede ayudar colocando el número de la persona de becas en el chat para que puedas contactarte con ellos en este caso con Pati Mena para que pueda darte toda la información Víctor nos pregunta ¿hay convenios para prácticas? ahí está justo quiero hablar de eso tu jefe de carrera te va a ayudar bastante con los convenios para prácticas incluso en los laboratorios del DIT también puedes hacer prácticas profesionales todas tienen que ser remuneradas para que puedas convalidarlas pero sí tu jefe de carrera te puede ayudar mucho con eso por supuesto te da bastantes opciones sí por supuesto cada jefe de carrera en la facultad de ciencias tiene la prioridad de ayudar a todos sus alumnos para que puedan progresar y hacer sus convenios de práctica bueno no tenemos más preguntas en el chat yo te agradezco nuevamente Katy por toda la información que nos has brindado de verdad ha estado súper divertidísima tu charla y creo que nos ha llegado el mensaje bastante claro muchísimas gracias Katy gracias a ustedes gracias por participar chicos espero que se animen a entrar al Cayetano me van a ver ahí el próximo año también entonces anímense anímense chicos igual los puedo ayudar sin contacto no hay problema por supuesto que sí el próximo año regresamos con todo muchísimas gracias y hasta otra gracias gracias